Es para mí un honor haber estado aquí en Fandango por la Lectura, donde a los niños y alumnos se les dota de conocimientos a través de las lecturas. Y me encantó que fueran, en mi caso, en lengua materna, escrito y traducido al español. Sigamos pisando fuerte en Fandango por la Lectura. Mañana los poetas cantarán en divino, verso que no logramos entonarlos de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con un nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino, absortos en ignota y extraña floración. Y el oír nuestro canto, con desdén repentino, echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y todo será inútil, y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano, y la misma tiniebla dentro del corazón. Y ante la eterna sombra que surge y se retira, recogerán del polvo la abandonada lira, y cantarán con ella nuestra misma canción. Porque yo leía cuando era niña, pues la verdad no fue un libro, sino fueron cuentos o más bien revistas, en aquel tiempo, hace mucho tiempo, de un monero, un caricaturista, que se llamaba Rius. Porque ese poema que de hecho es del siglo XVI, de Camões, que digamos es, por así decir, nuestro Cervantes, bueno, el escritor, el autor que fija la lengua portuguesa, antes de eso había portugués arcaico a partir de Camões, es portugués contemporáneo, y bueno, se puede leer contemporáneo. Y él escribió muchas cosas, pero en ese poema cantaba una cosa que, en el tiempo que yo era chico, que bajo la dictadura en Portugal, porque se cumple el próximo año, los 50 años de la revolución de los cláveres, desde el 25 de abril, y me acuerdo mucho porque eso, bueno, yo tenía 12, 13, 14 años en ese tiempo, y me ha hecho pensar por qué cambio, bueno, hacía falta, y ha venido. Y por eso ese poema sí me queda muy profundo en mi memoria, en mi vida, y bueno, aquí lo escuchamos. Gracias. Un hombre solo en la arena lisa, inerte, tan olvidado de sí, que todo lo envuelve en halos de silencio y niebla. Un hombre de ojos cerrados, buscando dentro de sí el recuerdo de su nombre. Un hombre en la memoria caminando, de silencio en silencio derivando, y la ola, ahora lo abandonaba, ahora lo cubría. Con vagos ojos contemplaba el día en sus oídos, como un distante caracol en el mar sonaba. Líquida y fría, una mano sobre sus miembros escurría. Era la ola, que ahora lo abandonaba, ahora lo cubría. Un hombre solo en la arena lisa, inerte, en la orilla danzaba el mar. En sus cinco sentidos, al demorar, la presencia de las cosas inicia. Un libro te va a decir, en forma silenciosa y de lo más profundo de su contenido, amigo, llévame contigo, llévame en tu mente, en lo más profundo de tu corazón, porque siempre seré el mejor consejero de tu vida. Gracias a este gran equipo que han hecho este bonito evento cultural para seguir difundiendo la literatura en las diversas regiones de México y del país hermano Portugal que está presente. Que está aquí en Puerto Vallarta, con fandango, por la lectura. Hacemos una muralla juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. Guadalajara, 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 Guadalajara.